las mejoras del corredor hechos por VDOT, el Departamento de Transportación del Estado de Virginia, los esfuerzos de Active Fairfax Transportation y de Urban Design Standards. Y al final de la presentación vamos a abrir para tener preguntas, así que guarda sus preguntas, cualquier pregunta que tiene para después y con mucho gusto le contestaremos las preguntas. Bueno, entonces para tener un poco de estructura, vamos a empezar con un poquito de estructura de leyes, unas reglas para que sigamos y para que sacamos lo máximo de esta sesión. Como dije, están bienvenidos a poner sus preguntas en la sección abajo, a la mano derecha. Ustedes verán en una sección que dice Q&A, Question and Answers, Q&A. En esa área, bien pueda, puede colocar su pregunta y con mucho gusto le contestaremos al final de la presentación. Si quiere, cuando pone su pregunta en la ventanilla de WebEx, asegure que ponga su pregunta hacia todos los panelistas. Bueno, por favor no utilice el chat, ese chat no es para colocar su pregunta, sino en el Q&A, hacia abajo de la mano derecha. Si por alguna razón quedamos sin tiempo, nuestro equipo le dará una respuesta con las preguntas directamente a los asistentes. También quiero decirles, si usted está acompañándonos esta noche por teléfono, por favor guarde sus preguntas para el final y les tendré unas instrucciones como puede entregar su pregunta y con mucho gusto le contestaremos. Y por último, esta presentación se está grabando y lo tendremos en la red, en la página web, después en la página del BRT. Y también en la última página le voy a mostrar dónde se puede encontrar para que lo pueda acceder. Bien, con eso vamos a empezar entonces con la presentación. Muy bien, aquí tenemos entonces el mapa para que lo puedan desde Huntington Metro Station hasta Fort Belvoir. Bien. Estas son las instrucciones que acabo de decir entonces para la presentación seguida de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, tiene que abrir la ventana de Q&A, escribe su pregunta y no utilice la función chat solamente para preguntas relacionadas con el formato de la reunión o problemas técnicos, no para hacer su pregunta. Bien, y si tiene una llamada, si está llamando por teléfono, tiene que presionar 3, asterisco 3, para levantar la mano y ser agregada a la fila de preguntas para el final de la presentación. Bien, vamos a seguir entonces. Entonces, vamos a hablar de la visión general del proyecto. Los panelistas esta noche, yo soy el orador y tenemos panelistas Tom Farney, Dan Reinhart. También tenemos a Claudia Llama, de Virginia Department of Transportation. Luego tenemos a Joan Fiebe, de Fiebe, de Fairfax Department of Transportation. Y por último tenemos a Chris Wells, de Fairfax County Department of Transportation, Act of Fairfax. Pasos siguientes, el resumen de la encuesta y luego una discusión con preguntas y respuestas. Visión general, el proyecto Highway Rapid Transit o BRT, por sus siglas en inglés, es un esfuerzo para planificar, diseñar y construir un sistema BRT entre las estaciones de Huntington Metro Rail y Fort Belvoir, como pueden ver en el mapa. Tiene potenciales nueve estaciones, como pueden ver, con el sistema construido en dos partes. Vida tiene un proyecto relacionado con el corredor y hay más sobre esto más adelante en la presentación. Actualizaciones del proyecto. Primero con el diseño, empezamos con el diseño. El diseño ya está aproximado del 30% completado, así que ya se ha avanzado bastante. Los mapas actualizados están disponibles en el sitio web. Y la NEPA, o sea, la Ley Nacional de Política Ambiental, firma final anticipada primer trimestre de 2021. Continuaremos refiriendo el diseño, minimizando los impactos y mejorando el diseño de la gestión de las aguas de lluvia. Aquí tengo un gráfico para que vea entre el 2019, lo que ya se ha cumplido, hasta el 2030, lo que está proyectado en el programa. El calendario se actualizó en función de varios factores. Coordinación con el proyecto de ampliación de la carretera del Vida, el proceso ambiental, los cambios de diseño para reducir los impactos y más. Servicios de ingresos de VRT en principios de 2030. Y la adquisición del derecho de vía debe estar completa antes de que comience la construcción de la carretera. Y la primera construcción activa es la reubicación de servicios públicos, todas las utilidades que estén en el camino, en principios de 2023. Y eso está demostrado con la barra anaranjada, como lo ven aquí. Ahora hablamos de la adquisición de derechos de vía. ¿Es necesario adquirir terreno o derecho de vía pagando una justa compensación a los propietarios privados afectados? Una necesidad para este proyecto para poder hacer la construcción. El CIDAR organizó dos reuniones virtuales, el 20 y el 22 de octubre, para compartir esa información sobre la adquisición del derecho de vía entre dos cosas. Visión general del programa de proceso, requisitos legales, el tipo y escala de los posibles impactos en el derecho de vía, cómo revisar los mapas para ver las posibles zonas de impacto, servicios disponibles para los propietarios e inquilinos afectados, incluidas las empresas. Y por último, información sobre estudios de propiedades e investigaciones ambientales. Comprobar los impactos visibles. Aquí en esta página web de www.firefastcarry.gov, tenemos disponible un mapa. Los mapas para que lo puedan visitar y lo puedan estudiar con más tiempo y con más calma. Este mapa demuestra el tipo de impactos del derecho de vía. Entonces puede ser la adquisición total de parcelas, adquisición parcial, servidumbre permanente, servidumbre temporal. Y eso está sobre la Hawkins Lane para conectarlo con la intersección de Collard Street. Aquí está Hawkins Lane y aquí está conectando y uniéndose con la Collard Street. Pansando, estamos ya con que el proceso de Rho para el BRT comienza en la primavera del 2021. Así que ya estamos a la vuelta de la esquina con eso. Este otoño, el Vidal comenzará la adquisición de Rho para hacer proyecto al sur de Sherwood Hall Lane. También, los miembros del equipo del proyecto se reunirán individualmente con los propietarios afectados. Para programar una conversación con el personal sobre una propiedad particular, puede mandar un correo electrónico al equipo del proyecto aquí en la página web, en el email que está en la pantalla, www.brt.arroba.fairfaxcounty.gov. Incluye derecho de vía o incluye a Rho en el asunto. Y para saber más, y esta información, como dije al principio, va a estar en la página web, sobre la página del proyecto, para que lo puedan ver con calma. Pueden también estudiar los mapas y también los materiales. El diseño de la estación. En el 4 y el 5 de septiembre hubieron dos reuniones donde compartieron información sobre el diseño. Se habló de los elementos, el proceso para desarrollar los conceptos, dos proyectos de los conceptos en detalle y la diferencia entre las dos. Visión general de los posibles elementos del encanto comunitario. Y luego hay una encuesta que está abierta por 10 días más, 9 días ahora, el 18 de diciembre cierra. Así que contamos con su opinión, como dijo el supervisor, por favor queremos saber de usted. Y contamos con su opinión sobre ese proceso. Así que todavía hay tiempo para llenar la encuesta. Revisión de los conceptos. Compartimos dos conceptos potenciales para su opinión. Al final, habrá un concepto que se llevará al siguiente nivel de diseño. Este diseño se utiliza para los 9 estaciones de BRT y de Richmond Highway, lo que vieron en el mapa. Estos son los diseños conceptuales, no diseños finales. Bueno, no movimientos a todos los componentes de la estación y la estación que se incluyeron en el diseño final. Componentes que se agregarán o perfeccionarán en una etapa futura serían características de seguridad, paisaje y características ecológicas, componentes de identificación de la comunidad, dispositivos de recaudación de tarifas, y señalización o orientación para indicar cómo llegar a la estación. Aquí hay un gráfico que solo para los elementos ilustrativos. No es el diseño final, pero demuestra las características de la estación. Como puede ver, la estación de la plataforma cubierta es casi lo mismo de largo que un vagón del tren de metro. Entonces, 70 pies comparado con 75 pies en un vagón del metro. Que demuestra las barandillas, aparatos de iluminación, bancos, pabellón, bandilla, el pilón de comunicación de la estación. Es la plataforma. Concepto 1, diseño de la estación, toca en la historia militar del área porque la historia militar jugó un papel único en el desarrollo de la aviación. Los que conocen la historia de esa área, aunque esos usos menos evidentes, hoy en día hubo un tiempo donde hubo varios lugares donde había mucha aviación, desde Beacon Hill, Lockheed Boulevard, y a través de los marcadores y monumentos históricos que reflejan este periodo. Este tema honra a esta historia con un enfoque en el papel del vuelo con sus formas dinámicas y materiales que reflejan los ideales de movimiento y conexión. Y como ven, son fotos del año de 1937 que era el aeropuerto original del Beacon Hill, el Aronca modelo K y el aeropuerto de Hill Valley. Así, por eso el concepto 1 tiene el diseño que parece una ala de un avión, como pueden ver en esta ilustración. Incorpora esos elementos temáticos de la aviación, historia y ecología. Aviación, las formas y materiales dinámicos reflejan los ideales de movimiento y conexión. Historia, la forma del techo de estación hace referencia a la historia militar y de aviación del corredor al asemejarse al ala del avión. La ecología, forma orgánica que surge del suelo, materiales usados para la estación y como el nuevo desarrollo puede respetar y restaurar el entorno natural. Aquí les quiero compartir un pequeño video sobre el concepto número 1. Aquí tenemos por la parte delantera de la estación la vista de cómo se ve la plataforma en los pasajeros que están esperando el bus y por acá este es el punto de vista de un pasajero entrando por la rampa y llegando ya a la plataforma. Y el primer diseño o el primer concepto toma forma de ala de un avión y aquí es donde la gente está esperando para el bus. Esta ya es la otra parte del otro lado de la estación. Y esa es la parte trasera, la parte de la estación por el otro lado de la calle. Y aquí es bien, ese es el punto del diseño de la estación. La forma del techo de la estación se compara con la de un avión. Aquí lo pueden ver en total para que capte el diseño, los elementos del diseño. Y nuevamente, solamente preliminar los elementos fuera del área de la estación se muestran solo para el contexto para que tengan contexto completo. el vidrio dará protección contra los elementos. El vidrio está por la parte trasera aquí y son oportunidades también para agregar mapas y otra señalización. Entonces, se utiliza la superficie para colocar mapas y otra información. Uno, esta es la vista que muestra la relación entre las estaciones del BRT en ambas direcciones. destino norte y el destino sur para allá donde está colocado en relación al movimiento del tráfico y la intersección. Y aquí pueden ver el bus donde está apareciendo ya de la estación, perdón, está llegando a la estación. Esta es la vista desde la acera con el identificador de la estación y aquí está el identificador. El segundo concepto del diseño de la estación la civilística posterior al auge de la Segunda Guerra Mundial estimuló el desarrollo de una mezcla ecléctica de viviendas, estaciones de servicios, restaurantes y moteles a lo largo del corredor de Richmond Highway. Y esto se refleja su papel como puerta de la entrada al área metropolitana de D.C. Este papel como puerta de entrada continúa hasta hoy con la estación del metro de Huntington, también como puerta de entrada al sistema del metro y Richmond Highway que sigue sirviendo como una importante ruta de transporte, destino y conector de los barrios florecientes. Este tema captura la emoción de esta era de la transformación del transporte con formas sencillas como cosas diversas y una iluminación señalización audaz. Y aquí se logra ver la diversidad de la arquitectura por ejemplo del Mid-Century Modern la señalización de un contágono en aquel tiempo y el famoso el hogar de Washington. Concepto 2 incorpora esos elementos temáticos del gateway y como ven eso tiene como está techado el techo sí tiene su pico más histórico es una estructura con techo de picos el gateway formas simples pero icónicas iluminación señalización y ahora vemos también pero con el concepto número 2 nuevamente la vista de la parte delantera del otro lado del valle para que vea la careta de la estación y la entrada como pasajero para llegar hasta la plataforma que también como el último diseño es donde se espera el bus los pasajeros están esperando aquí está la señalización de cuando llega el bus y esa es la parte trasera noten que una superficie de vidrio para proteger bien la forma del techo de la estación se parece una entrada techada y puntiaguda como dije para para tocar esos temas y elementos de la historia icónico pero sencillo es un concepto los elementos por fuera que se ve que se logra ver en el diseño solamente son para referencia y también el vidrio brindará protección y es una para mapas y otra señalización bien aquí se puede ver la de las estaciones ambas direcciones destino norte y el destino sur y también se ve llegando a la estación esta es la vista desde la sepa con el identificador de la estación aquí en esta posición elementos con aunque solo se utilizará un concepto final en las nueve estaciones hay espacios en ambos conceptos para incorporar la historia y las características de los vecindarios que hayan en el área de cada estación estos componentes potenciales de identidad comunitaria no se muestran actualmente en los dos conceptos y estos son ejemplos de cómo se podría ver cuando ya están instalados ejemplos de elementos adores como ejemplo de escultura de plaza de diseño en el vidrio diseño de pavimentación de plataforma estos no son conceptos de identidad de vecindario propuestos solo se muestran como ejemplos de cómo estos elementos podrían incorporarse al diseño de la estación y ayuda para empezar el fluyo de las ideas de cómo se podría ver el espacio les invitamos a completar la encuesta estará abierta el 18 de diciembre preguntas sobre el concepto de las estaciones como ya vieron los conceptos los elementos encantadores así que al final de la presentación les muestro el enlace para que puedan ver y para que puedan participar en la encuesta y dar su opinión paso siguiente al diseño de la estación con los dos conceptos resumiremos los aportes recibidos en esta reunión y en la encuesta esta información se compartirá con los supervisores del condado y con los otros miembros del comité ejecutivo del proyecto y ellos son los que tomarán la decisión final sobre el concepto en la siguiente etapa del desarrollo del concepto incorporaremos esos elementos de sus aportes incluidos los componentes de identidad de la comunidad y no se preocupe que habrá más oportunidad para brindar esto a medida que evolucione el diseño ahora proyectos activos en el highway proyectos de mejoras del corredor un resumen del proyecto es el Richmond Highway que es la ruta una de cuatro carriles a seis carriles desde el punto del Jeftog Way hasta el Sherwood Hall Lane que es una distancia de aproximadamente millas hay mejoras de seguridad reducción de congestión circular también mejores a intersecciones reserva de la mediana para el futuro Richmond Highway BRT así que ya se está planeando para recibir el concepto del BRT aceras y caminos para el ciclismo separados y en ambos lados de la carretera reemplazo de puentes ruido reubicación de utilidades y manejo de agua plurial evaluación ambiental la vista pública de NEPA se llevó a cabo del 29 de octubre del 2018 y el periodo ambiental cerró el 6 de diciembre del mismo año la evaluación ambiental está sumida en el documento EA el cual es disponible en la página web del proyecto la Administración Central de Carreteras FHW por sus siglas en inglés emitió un hallazgo de no impacto significativo el 19 de octubre de este año hace poco la adquisición del derecho al paso el impacto a cada propiedad es único adquisición del derecho al paso para las adquisiciones de propiedad completa en el principio del 2021 la adquisición del derecho al paso para adquisiciones parciales de propiedad fase 1 para comenzar a mediados a final del año siguiente y reuniones individuales con propietarios e inquilinos y el horario de mejoras al corredor del Richmond Highway para que vea también el progreso de lo que ya se ha hecho desde 2019 y en este año 2020 hasta el 2029 es importante mencionar que el proyecto está dividido en dos fases la primera fase es desde Jeff Togway hasta el North Fry Road la segunda fase continúa hacia el norte del Fry Road to Shore Hall Lane cuando yo mencioné déjame volver acá está dividida en dos secciones y la construcción para la primera fase está programado para el comienzo del mediados de 2025 y terminará en mediados de 2027 y la fase 2 está programado para empezar al comienzo de 2027 y terminar en principios de 2029 lo cual lo pueden ver aquí la fase 1 de 2 proyectos activos con Highway directrices del diseño urbano el propósito es para implementar la visión para el corredor crear un lugar más accesible a pie y en bicicleta por supuesto con el BRT para mejorar la experiencia del ciclista en tránsito construir sobre el objetivo de convertir la Richmond Highway en boulevard o calle principal para la comunidad y por último establecer un carácter consistente para los edificios y las calles para que sean armoniosos y construyan un sentido de lugar bueno ¿dónde se aplican? las diferentes se aplican a los nuevos desarrollos a lo largo del corredor de Richmond Highway como pueden ver en el mapa el personal y la comunidad utilizan las directrices al revisar los proyectos del desarrollo y aquí se avista el diseño de Richmond Highway de punta a punta para que vean que en el medio en el pleno centro están los buses las estaciones luego por fuera vienen las vías vehiculares luego el lobo el diseño urbano luego viene la vía luego el medio luego la acera una zona una zona para plantar árboles o arbustos y por último la zona de los edificios el mismo de la calle además de demostrar la vista de cómo se ve las aceras y el área de plantar y los edificios también por encima la zona de los edificios y cómo se ve desde arriba y cómo se ve en el concepto el paisajismo de la calle y esto es para asegurar que las calles las las bicicletas que está al lado de los edificios están coordinados de una cuadra hasta el siguiente según la guía y para que tenga un look junto con los elementos de los materiales que están incluidos en el diseño por ejemplo queremos que si ven los bloques que crean la acera que eso sea como para demostrar que es parte de la acera donde se puede terminar recomendamos ciertos estilos de bancos y otros elementos al lado de las aceras pero queremos que los árboles de la calle que crean sombra y que también apoyen al ambiente para ser más verde en el corredor también queremos ver los edificios con la parte delantera o sea las puertas delanteras que tenga mostrador hacia la carretera de Richmond Highway con bastantes ventanas o con amplias ventanas la plaza de tránsito es otro ejemplo como las guías de diseño crea el plan para mejorar la experiencia para el pedatón y para el que visita el área y eso coordina también con las estaciones del BRT para tener esas plazas en intersecciones cerca de las estaciones para que los usuarios del tránsito tengan un lugar donde pasar el tiempo cuando tan pronto como salen de la estación la mayoría de estas plazas están implementadas con nuevos desarrollos que estarán alrededor que era uno de los elementos importantes que dijo el supervisor LOSF y estamos trabajando en diseños de estas plazas que sean cómodos y para que tengan todas las necesidades las directrices le invitamos les invitamos a ver las directrices en el enlace que está aquí abajo solo es un mordisco de las ideas que tenemos que se tiene que están en los guidelines les invito que vaya en línea y que dicen a ver los ejemplos de cómo llegamos a incorporar elementos de la historia del área para desarrollar esas ideas únicas para un centro comunitario comunitario y de negocio o también puede ver ideas de cómo podemos mejorar nuestros nuestros suelos en el área ambiental y para crear parques al lado de ellos por supuesto después de que veamos las guías esperamos que eso le dé ideas para que contribuya también en la encuesta ahora proyectos activos dado active fairfax plan del transporte la actualización del plan integral mapas de la red de senderos ciclovías regionales y locales fusionar y mejorar el plan de senderos de todo el condado 2018 el plan maestro de bicicletas del 2014 integrar y ampliar la red de senderos de la capital desarrollo de un conjunto de herramientas de selección de instalaciones de transporte activo específicas para cada condado y como nuevo recomendaciones específicas al movimiento de los peatones Sistematic Safety Action Plan también hay recomendaciones de política recomendaciones de programa de transporte activo de financiación propietaria prioritaria y la primera fase es del 2020 a 2021 y la segunda es del 2021 hasta 2022 y la segunda primera aquí con el calendario que demuestra la primera fase el 20 y el 21 y todo lo que incluye una hora de la reunión en enero marca de Richmond Highway podríamos tener unas reuniones virtuales en enero para discutir las posibles opciones de marca del sistema BRT esta incluye nombre colores y más en las estaciones estaciones y en los autobuses junto con esa reunión habrá otra encuesta comunitaria para obtener sus opiniones sobre las marcas potenciales invitamos a completar la la encuesta del diseño y por supuesto lo pueden compartir con otras personas que parece que tendrá ideas para contribuir y aquí tenemos toda la información del pacto en los sitios web de las cuatro entidades que están activos en el proyecto Richmond Highway BRT en Vidal Richmond Highway Corridor Improvements Active Fairfax y directrices del diseño del distrito y también pueden mandar un mail al .brt arroba francecounty.gov ahora queremos abrir para alguna pregunta que se tendrá un momentico que yo un si alguien tiene una pregunta les escribirlo en el Q&A como dije al principio de la presentación y tan pronto como entra la pregunta se le acelerará la pregunta y se le agrega la persona adecuada para contestar con can can you go back to the previous slide to show the Q&A instruction sure the contact information thank you yes aquí la mano derecha están las instrucciones para hacer una pregunta en español o inglés utilizando la función de Q&A simplemente abre la mano de Q&A y escribe su pregunta si alguien está llamando teléfono las instrucciones son sencillas presiona el asterisco 3 para levantar la mano y será agregado a la fila de preguntas la otra la la está abierta hasta el 18 de diciembre así que hay tiempo para incluir y contar con su opinión y le invitamos a hacerlo en la clase que aquí en esta en esta pantalla que es el es.servemonkey.com aquí abajo en rojo nuevamente muchas gracias por su tiempo gracias a todos que asistieron creo que hay una pregunta ok es en inglés ok i can read the question if can if you or me if you would like to translate it the question is do you have any models of the proposed change of the intersection of route 1 and buckman slash old mount vernon highway do you have any models of the proposed change of the intersection of route 1 and buckman or old mount vernon highway la pregunta es que si hay un modelo cambio de la intersección entre la carretera de ruta 1 con el buck manor the intersection of the intersection of the intersection of route 1 and and buckman or old mount vernon highway tom do you want to respond to that i will thank you jennifer and second stock so i am augura and of course to start starting to understand the friendship happen i am assuming that they either mean a traffic model or how the intersection will look or how the intersection will look we do have traffic models available to show traffic what traffic will look like in 2040 if there if someone is looking for how the intersection will look like that is represented on our role plans and they can see those role plans online or give us a call or an email at the project website the answer is if we look at the model of the traffic how do we see the intersection we have models of traffic that demonstrate how how do we see the traffic for the year 2040 and that is disponible if you are wondering how do we see the model how do we see that is represented in our plan in line in the page and you can visit the page on the project and you can find more information on those plans and you can find more information and you can find more information then the best email sent me to the dot brt that is correct ok si para más información puede con esa pregunta al dot brt arroba fairfax.gov otra pregunta no ok bueno hemos llegado al final de la reunión nuevamente muchas gracias por asistir les quiero recordar que la reunión está grabada y se proveerá en la página web del proyecto en fairfaxcounty.gov raya diagonal transportation y tiene que hacer una búsqueda de Richmond Highway BRT si no tuve una oportunidad para hacer una pregunta o un comentario y prefiere entregarlo en línea le invitamos a visitar la página web y que pueden llenar un formulario de contacto también nos puede llamar al 703-877-5600 y finalmente pueden enviar un comentario al departamento de transportación del Fairfax County al nombre del proyecto puede mandar un correo perdón pueden mandar un correo al departamento Fairfax County Department of Transportation 4050 Lecato Road suite 400 Fairfax Virginia 233-877-5600 233-877-5600 la elección bien muchas gracias por su participación y que tengan buena noche tienen un correo de la hella con el desplegamiento de la hella de la hella con el del muy Gracias.